Muy buenas tardes amigos cípicos y bienvenidos una vez más al show pronósticos de Laurel Park. El día de hoy tenemos 11 competencias en el programa y la primera válida será en la sexta competencia del programa. Estaremos pronosticando con nuestro compañero Alfredo Alfonso que les va a traer todos los tickets ganadores el día de hoy. Eso esperamos porque la jornada está bien complicada. Vamos a ver los tickets en pantalla, Claudia. Ahí van a aparecer en cualquier momento 54 dólares el Olympic 5. No tenemos base en la segunda 1 y 3, en la tercera 2 y 5. Vamos a ver el ticket del pick 6. Ahí está por 64 con 80 y en la novena carrera el número 4 es nuestra base. Ya le vamos a indicar el nombre del ejemplar. Se trata del número 4, Eddie Dirt. Eddie Dirt, el número 4, defiende la base de Ippicat. Vamos a empezar con el pronóstico, Claudia. Así es. Bueno, esta primera válida se trata de un original claiming porter de 5.000 dólares en distancia de una milla en grama para caballos de 3 y más años de edad. ¿Cuál es su pronóstico? La carrera pareja, Bear Button, el número 3. Nos agrada el de Graham Motion, un ejemplar que ha corrido contra mejores. Está de turno en un grupo similar a este, así que pensamos que este hijo de Loopsicuality va a estar excediendo. Harford, con su velocidad número 4, su principal enemigo. Y el número 2, el ejemplar Birdness Party, un ejemplar que viene de dos plazas consecutivos, también lo agregamos en nuestro ticket. Así es. La segunda válida, la séptima competencia, se trata de un original claiming también por 35.000 dólares. Esta vez para yeguas, pero en seis furrones en grama. ¿Qué te gusta a ti? Vamos a ver el último pick 5 primero rápidamente, cuando nuestro director lo coloque en pantalla. El último pick 5 de Ippicat. Ahí está. Recuerden, Eddie Dirt, el número 4 de la novena en nuestra base, un ticket por 54 dólares. Mucha suerte en sus jugadas. Hablábamos de la séptima carrera. Una carrera en 6 fur, los 1.200 metros en grama, como indicaba Claudia. Out to Joy, el número 5 con Weston Hamilton, el de Arnaud de la Cour. Muchísima oportunidad para este ejemplar. Ganó debutando el Lord en una distancia similar. El número 8, Elive, con Daniel Centeno, otro de Arnaud de la Cour. Un ejemplar que tiene velocidad también, viene corriendo muy bien en eventos de stakes. Y es un ejemplar con mucha oportunidad. Y White Now, que viene de dos victorias consecutivas en Laurel. Muy respetable su oportunidad a esos tres, Claudia. Ok, pasamos a la octava competencia del programa. Tercera válida, o menos, pero yo voy por 40.000 dólares en distancia de seis furrones en arena para otras de dos años de edad. Una carrera súper complicada. Aquí está retirada Bárbara Gordon, la número 1. ¿Usted se acuerda de Bárbara Gordon, señorita Claudia? No, yo no. La Batichica, el número 7, en primer término, Wonder City. Eso no era de mi época. Bueno, llegó tercera en su debut, muchísimas oportunidades con Víctor Carrasco. La número 5, Amphith Reed, de Brittany Russell con Sheldon Russell. Ayer ganaron una carrera, tiene mucha oportunidad esta hija de Palas. Ha mostrado velocidad en sus ensayos. La número 2, el ejemplar Bachelors Bate. El número 2, digo, es Bárbara Gordon. Disculpen, precisamente, Bárbara Gordon con Daniel Centeno, la de Arnaud de la Cour. Cuidado con Arnaud de la Cour, que tiene presentados en la carrera número 7 y en la número 8, que tiene muchísima oportunidad para la victoria. Y vamos a cerrar con el número 8, She's Not Not Fast, de Jeremiah Dwyer con Fergal Lynch, hija de Competitive Edge. Puros ejemplares de pedigree y velocidad, así que 7, 5, 2 y 8. Pasamos a la novena competencia. Acá corre la línea de nuestro compañero Alfred Alfonso y de ahí pica también para Laurel Park. Se trata de un claiming por 10.000 dólares condicionado en distancia de una milla en arena. Así es, se trata de Eddie Dirt, el número 4, con Trevor McCarthy. Un ejemplar que viene figurando en Belmont Park y Saratoga, en grupos similares a este, en cuanto al nivel de reclamo. Sin embargo, con ejemplares que evidentemente son más competitivos, pensamos que tiene todo a su favor para obtener su segunda victoria en su campaña, el hijo de Violence. Pueden completar las jugadas exóticas con Top Hat Warrior, el número 3, un ejemplar que está bajado de nivel. Y el número 2, Lucky Junior, que también viene figurando en grupos superiores y pudiera dar la sorpresa aquí. Así es. Y bueno, pasamos ahora a la décima competencia del programa, claiming por 12.500, distancia de una milla en arena, para caballos de 3 y más años de edad. Tres ejemplares, carrera muy pareja, Incorporated, el número 2 con Julio Correa, el aprendiz que está dando la hora en Laurel Park, apenas con 116 libras, va a correr colocado cerca de velocidad y va a presionar con fuerza. El veteranísimo Goldman, el diseñero de la carrera, el número 1, siempre está llegando muy cerca a los ganadores. Se le puede presentar la carrera a este viejito, pero rendidor caballo. Y el número 6, My Eminence, un caballo que ha ganado sus últimas tres salidas, ciertamente en Delaware y en Timonium, pero es un caballo que tiene mucha oportunidad. Así es, vamos ahora a lo que será la última competencia del programa de hoy en Laurel Park, un Maynard por 16.000 dólares para yeguas, en distancia de una milla y un dieciséisavo en grama. En primer término, el ladrón de arte, Art Thief, el número 5 con Bert Fergar Lynch, un ejemplar que tiene dos figuraciones bien aceptables en grupos superiores, quedó listo para una victoria en este grupo. Aleria, el número 1, un ejemplar que también baja de nivel, otro de Arnaud de la Cour, tercera carrera donde este entrenador tiene oportunidad de una victoria, cuidado que gana tres esta tarde, con Jorge Vargas Jr. en Exilente Ginente, y vamos a cerrar con el número 9, Barton Hall, un ejemplar que viene de un buen tercero, se le puede presentar la carrera de este hijo, en Noble Mission. Así es, amigos, vamos a ver ahora nuevamente los tickets en pantalla. Ahí está el del early pick five por 54 dólares, la segunda carrera 1 y 13, la tercera 2 y 5, vamos a ver el del pick six, 64 con 80 es el ticket del pick six, el número 4, Eddie Dirt, de la novena, es nuestra base, y vamos a ver el ticket del último pick five por 54 dólares, Eddie Dirt, el número 4 como base, y cuidado con Bárbara Gordon, Claudia. Así es, bueno, amigos, este fue el pronóstico para Laurel Park, recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales y en la transmisión de YPICA TV, hoy estaremos con Goldstream Park, Laurel Park y Golden Gate Fields. Así es, continuamos con más de YPICA TV. ¡Gracias!